Bueno, ya que no quiere, llévese esto y no deje de mirarlo. Todos los días, sólo eso, sólo mírelo. Salve María, soy el hermano Carlos Fiorzabal y hoy les voy a contar una historia de San Vicente de Paulo. Entre los innumerables jóvenes que San Vicente tenía para formar, había uno que San Vicente formó desde muy pequeño y desde chiquito le fue enseñando las oraciones, la religión católica, la fe. Pero como sucede tantas veces, cuando el joven llegó a su edad adolescente, quiso alejarse de la iglesia católica, de la religión, de la fe, de todo, de las oraciones, de la Virgen, de los sacramentos, de todo. No quería saber de la iglesia. San Vicente, muy entristecido, varias veces fue a pedirle que no hiciese eso y que volviese a la fe como antes, como de pequeño, como él siempre lo había enseñado. Pero el joven se negaba y ya estaba decidido. Y a pesar de muchísimas veces que el santo le quiso aconsejar, no había forma. No había forma. Entonces el santo, antes de desistir, aunque un santo nunca desiste, le dijo al joven, ya que no quieres, ya que estás decidido, por lo menos acepta un pedido mío. Tomó una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, se la vio y le dijo, prométeme que todos los días le mirarás una vez, por lo menos, a esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús. El joven, como no tenía nada que perder y ya que era el último pedido que le iba a hacer el padre Vicente, aceptó, si es solo eso, lo cumpliré, te lo prometo, le miraré una vez, por lo menos, todos los días al Sagrado Corazón de Jesús. El joven se fue y se fue para vivir una vida sin Dios. Pero en el primer día tomó la imagen y para cumplir la promesa la miró. Y en ese momento sintió un peso de conciencia que tuvo que apartar la imagen y pensó, yo ya he cumplido la promesa hoy. Segundo día, coge la imagen, la mira otra vez y siente un peso de conciencia aún mayor y una perturbación y aún así quiso alejar su mirada. Ya había cumplido también la promesa en ese día. En el tercer día cogió una imagen y con la perturbación y con el peso de conciencia vio en el rostro, en la fisonomía del Sagrado Corazón de Jesús una tristeza tan grande que le hizo llorar. Y en ese momento fue hasta San Vicente con la imagen en las manos y le dijo, San Vicente, quiero cambiar de vida porque hoy al mirar la imagen sentí la tristeza que el Sagrado Corazón de Jesús tiene por mis pecados. quiero cambiar de vida. Y a partir de ese día el niño que de joven había abandonado la fe fue a partir de ese día un adolescente y un hombre adulto para la religión católica. En nuestras vidas puede pasar que veamos una persona querida que se aleja de la religión católica. Es normal, pasa mucho, nos puede llegar a pasar a nosotros también. Son tentaciones que este mundo y que el demonio nos pone. Lo importante es tener esa fe de San Vicente, tener ese amor por las almas y si tenemos la ocasión, dar un consejo como lo hizo este santo. Dar una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, dar una estampa de la Virgen María para alguien que quiere alejarse de la religión católica. Porque por poco Dios puede dar una gracia de conversión. Por una puerta, por pequeña que sea, Dios puede cambiar la vida de una persona. Así que vamos a pedir a San Vicente que nos dé ese amor por las almas para que podamos ayudar a los otros cuando quieran alejarse de Dios y de la Virgen María. San Vicente de Paul ruega por nosotros. ¡Salve María! Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!